hola buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de qué hora estés viendo mi vídeo este es un vídeo de final fantasy brave ex views, que les he venido a hacerles otra batalla contra garran un poquito más accesible o free to play vamos a hacerlo directamente ya llegamos a la final porque los enemigos son bastante sencillos de vencer sin cuanto tex que hago yo no van a gastar mucho pm pero vamos a ir directamente contra garran, porque la exploración tienen que recorrer todo y si hicieron vídeo de toda la exploración el vídeo sería bastante largo, lo de la exploración es así, volvemos a obtener las mismas unidades solo que Taves Jitam está a full daño, está con dagas con cinturón de guil para la vitalidad porque hay enemigos que pegan golpes físicos de área y digamos que tengan vida y algo de espíritu y defensa y ya no está con su tross master para que tenga evasión física y también algo de splat lo llevamos con mata humano, en el primer turno siempre de Jitam haremos su límite porque su límite debufa a 45% a todos los enemigos de espadas cortas y aumenta el daño al límite de todos los aliados, aunque no lo llevamos a usar al límite después lo pasamos a forma brave, tiene la misma cantidad de cosas, la diadema de cristal que la conseguimos hace 2 eventos el super turn master de GUI que da vitalidad y come hombres, GUI es una unidad de 3 detalles que se puede cambiar con estrellas de cuarzo tiene su propia arma de una sola mano que le da ataque al llevar 2 armas de una mano y 400 de flat tiene colmillos del dragón blanco, el super turn master de link del dragón blanco con el flujo lunar pero es porque es la segunda daga más fuerte que tengo tengo la de darvision pero dame cuenta que no tenemos la daga de darvision tenemos el super turn master de kunshira que da 65 ataque y magia y ataque al 100% a llevar 2 armas tenemos su propia carta, en habilidades tenemos luz sin preceder a pometer el daño al límite de combo, el super turn master lightning redentor de almas o lightning neovision el estilo comi hombres que se consigue en la guilleta pasando las batallas de 12 tipos y también algunos tallal viejos el estilo de combate de yeti importante para que pueda hacer los golpes normales 2 veces porque su golpe normal es una cadena de vaulting strike y al tener 2 armas y al tener el turmante del yeti puede hacer 4 cadenas de vaulting strike y le pusimos solista virtuoso para el daño de combo elemental y también le mejoré su vaulting strike con coronas son con coronas doradas no con plateadas así que cualquiera puede hacerlo no es necesario pero si no yo les dejé mi amaran también que va a estar fuerte para esta pelea si tienen un yeti o si no tienen yeti me lo dicen y ya me pongo a yeti para que puedan completar este evento yeti tiene un total de mata humanos 275 lo cual estará perfecto y amaranta de las dos formas igual tiene la materia de equipar espadas corta que es el turmante de penelo de 3 estrellas que si no lo han sacado pueden ir a las estrellas de cuarzo y cambiarlo y saca el truffmaster también tiene estilo de combate de yeti va a tener espadas gemelas el super truffmaster del caballero cebolla despertó para tener ataque al llevar dos armas tiene el super truffmaster de cel que es un puño que nos da autobravura que nos va a dar 200 de ataque extra y nos va a dar mata humanos 75% tiene el super truffmaster de ardim neo vision que da mata humanos y tenemos la diadema que se consigue en el evento de ninike si no la han sacado esta diadema la tienen que tener que da mata humano 50% físico y mágico igual que mata máquina lo cual viene muy god el super truffmaster de zenaida estrellas unida 5 estrellas que da ataque 65 y aumenta el ataque al llevar dos armas de una mano y tenemos el truffmaster de gilgamesh que nos permite equipar dos armas y también tenemos la propia carta de zidane que recuerden que también esta carta esta en la tienda y en las dos formas zidane esta igual, digo aman esta igual el cual es el truffmaster de yeti para que pegue dos veces es igual que zidane y tiene 300 mata humanos lo cual viene muy god llevaremos a batrik en forma de tanque mágico con también espada corta porque recuerden que zidane era el breaker del 45% de espadas cortas este es el super truffmaster de rem joven bondadosa o la rem de 5 estrellas que le dará también un muento de gollard desde el lleno del limite y permite llevar dos armas de una mano aunque igual ya se le puede equipar dos armas a su propia espada el abrigo de reigen que aumenta restrecha de fuego 40% también tenemos en la forma de espíritu tenemos la acrobación disculpenme para reducir daño físico mágico 30% de tratar knockout este es el super truffmaster de charlotte elegida sacra o charlotte alexander colectivo de yuraisha que es el super truffmaster de yuraisha que nos da la vitalidad 30% y recuperará vitalidad cada turno después viene muy god anillo de erinas que se consigue en el trail del bengal el bengal mágico que nos dará una habilidad que sirve para las peleas cuando nos vienen de 3 enemigos que son los demonios los demonios azules para compaginar con amaran porque amaran con su bol tiene estrellas de forma brave ataca a todos los enemigos con esta habilidad vamos a compaginar y tiene orbe de ventisca que es el super truffmaster de humaro o jeti enarche que nos permite contraatacar y tener antimuerte y resistencia a fuego los enemigos hay enemigos que hacen ataques de fuego y oscuridad y con que tengamos 100% de fuego y oscuridad estaremos perfectos el super truffmaster de bash para tener vitalidad y 30% de espíritu me encantan los chocobo que es el truffmaster de chocobo fina o fin en chocobo que da vitalidad de pm 20% y anti estados alternativos y de aventura con amigos el truffmaster de bulwark o el chocobo neovision que da vitalidad de espíritu 40% y también estilo de combate de jeti porque también tiene cadena normal como bolting strike así que con golpes normales ganaremos esta pelea y tiene una carta que nos dio en el séptimo aniversario que da resistencias elementales algo de espíritu defensa y ataque y mas parámetros con esto estaremos mas que perfectos y llevaremos a vivir como tanque físico full auto pro bow con la carta de tooling que da 50 de imán y 30 de evasión tenemos el super truffmaster de lorenzo en una unidad de 5 estrellas que da un escuro que da 20% full evasión 30 de imán y lo pudimos equipar porque le pusimos esto el truffmaster de lati una unidad si no me equivoco 4 estrellas que es un tanque magio que nos permite equipar esto este accesorio que da 30% de espíritu y nos permite equipar un escudo ligero y tambien tenemos nada como el peligro que es el truffmaster de jessy avalanche que da 20% full evasión y 20 de imán que ahi tenemos el 100% nada muerta mas que el polvo el truffmaster de lumina que es una unidad que se consigue con estrellas de cuarzo es una unidad limitada pero la pueden conseguir ahora en la tienda y por estrellas de cuarzo escudo del rey el super truffmaster de gladurus que da vitalidad y 30% de defensa y me encantan los chocobos para los anti estado alternativo porque hay enemigos que nos van a dar enfermedad y no hacer que los golpes peguen mas imitamos que vivi sobreviva y tambien tenemos un cinturon de gui que nos da vitalidad 100% de matos humanos uniforme de alumna de jardín que se consigue en el evento de final fantasy 8 pero si no lo tienen busquen cualquier ropa que de vida y sombrero vaquero que se consigue en el evento de final fantasy 8 que nos da 10% full evasion vivi esta haciendo 5% full evasion y 100% de provocacion lo cuesta perfecto y llevaremos agarra tambien con vitalidad porque tiene que tener vitalidad porque como dije antes hay enemigos que hacen golpes físicos de aire y queremos que aguanten tiene la carta de comienza el show chicas que tiene matos humanos tiene practicamente lo mismo que mostré en el video pasado que tiene la vara eclipse lunar el super master de mediena con 50 de limite la vara de dar vision que da 257 de magia de una mano el super master de garland el super master de mago ARC cinturon de gui para vitalidad y super paso para el throthmaster tenemos recuerdo de traviata el super master de selfie que da 80 de magia 100% de magia al llevar 2 armas de una mano holista es virtuoso para el daño limite de combo elemental pero no lo usaremos mucho yo solo puse mas que nada para que tenga daño limite para que llegue a 300 me encanta un choco para que tenga vitalidad de ipm y esto caen eléctrica entumecedora que es el true master del ninja de neo vision que dará break de 85 de ataque de magia defensa y espíritu y 130 de break de rayo en la batalla final no se le puede hacer el break de ataque de magia pero el resto de los enemigos si lo cual nos va a permitir recibir menos daño muy bien, ahora si comencemos con la batalla como se hace de ataque mágico también vamos a hacerle cobertura y reducción de daño mágico con escudo plus que nos va a reducir daño al 50% a todos los aliados bb va a ser la unidad que nos de el elemento rayo con sale m eléctrico triple y nos va a dar elemento rayo por 4 turnos y nos dará 15% aumento del daño y haremos doble cadena de bolti de caos wave con garland vamos a hacer cadena eléctrica entumecedora el true master de ninja edgir con jitán haremos su límite para la reducción de la daga y amarán hará su límite para potenciar sus golpes normales el próximo turno ahora si vamos a mandar a jitán mandamos a bb esperamos y mandamos a batrix pero si quieren pueden llevar otro amarán de amigo otro jitán o una freya pero yo iré sin amigo para que vean que aún con 5 unidades se puede lograr y como verán no recibimos nada de daño mientras tengan tanque mágico y tengan un auto-probow y ahora si en este turno nos va a meter par y por eso pusimos el esperlashmi porque el ashmi tiene una habilidad que tiene protección imparable nos va a dar antiparo a todos los aliados por 3 turnos porque algunos me han dicho en los comentarios y en discord sobre todo que no tienen objetos o cosas que de antiparo y como lo pueden resolver así lo resolvemos ahora con beatrix haremos golpes normales con jitán nos pasaremos a modo grave haremos sus golpes normales con amran haremos lo mismo haremos sus golpes normales y como verán no se le puede buffar ataque y magia solo defensa y espíritu y tiene beatrix de espadas cortas ahora con garran haremos esto onda oscuriza que le va a buffar oscuridad de 130% y resistencia elementera todo de 50% vamos a potenciar vamos a hacer beatrix de 87% de defensa y espíritu para que reciba más daño vamos a poner esto deber de administrador y vamos a poner más allá de la vida y de la muerte que le va a dar su daño límite hacemos el primero break de defensa y espíritu y hacemos golpes normales tanto con amarán y le hacemos un poquito de daño bien bajamos un 33% nada mal el golpe mágico sin elemento que le va a recibir a beatrix pero con su espíritu va a aguantar como una campeona y golpe de fuego y verán beatrix aguanta con la campeona ahora si en este turno garran va a hacer un golpe mágico potente necesitamos que beatrix lo aguante así que vamos a usar su límite que va a recibir su daño del 75% por 4 turnos acá viene muy god así con garran haremos su límite con jitan y amaran haremos golpes normales pero vamos a mandar primero a amaran porque recuerden que su límite es muy lento muy bien a la cuenta de 3,2,1 y amaran 1,2,3 ahora y hicimos bastante daño así a vivi lo pondremos en defensa y así gente con vivi vamos a poner pulso vital para encargar la vida de beatrix por las dudas de que no se nos muera así gente si todo sale bien el próximo turno lo liquidamos cual veteador o Beatrix y miren que Beatrix no tiene mucho especial no tiene mucho tiene 4700 de espíritu pero recuerden que su límite nos va a ayudar a resistir la pelea de nuevo lo ha tenido Beatrix pudo haber muerto y si murió no se preocupen que pueden liquidarlo en este turno ahora si con Garland como para hacer algo vamos a poner simplemente vamos a poner su magia de onda maligna como para hacer algo 4 veces a ver si tenemos el elemento rayo todavía siempre recuerden refrescarlo aún tenemos el elemento rayo así que haremos triple golpe normal y mandaremos a Garland como para hacer algo muy bien a la cuenta de 3 todos 1 ya y mandaremos a Garland y patatín patatán el enemigo murió así gente con una vuelta de tuerca pueden ganar esta batalla con 5 unidades sin llevar amigo y en 4 turnos la batalla lo hice en 5 turnos por eso en el título si hice 5 turnos se asuste y así con esta parte particular se puede completar la última batalla de Garland si tienen problemas con la exploración me lo dicen en los comentarios y si me voy a sumar a muerte de hacer otra guía pero haciendo la exploración como si estuviese de nuevo y como verán a Garland se llevó los aplausos y esta no se que me atras Goulders hizo lo suyo pero recuerden que todas las unidades acá cumplen un rol y lo hacen bastante bien y bueno hermanos esta ha sido mi guía mi segunda guía de pandemonio en exploración un poquito más free to play para todos ustedes espero que les haya gustado que les haya servido si tienen alguna duda de la batalla que acabo de hacer me lo dicen en los comentarios si ustedes saben y no tengo ningún problema en hacer estas ideas lo más free to play posibles y accesibles para que todos ustedes puedan tener todas estas armas todos los accesorios y también todas las cosas fronteras y seguir disfrutando de este gran juego con una hermosa comunidad llamada Final Fantasy Brave Expiu En fin gente yo soy Ekihimi les mando saludos desde Argentina y hasta la próxima